Oiga patrón, esa vuelta si se va a retrasar un poco porque... Pues es que nuestro paciente se escapó patrón, usted tiene que entender. Óigame bien Chilli, usted lo que está haciendo es dar excusas Chilli. Usted no puede decirme a mi después de un mes que el paciente se le escapó, no puede ser. Ah patrón, es que usted tiene que entender, eso no es una vuelta fácil patrón, está difícil. Espéreme bien, espéreme un segundo que está la patico, déjeme, estoy hablando en el chile patico. Ay ya gordo, es que es tarde y estoy esperándola en la cara. Pues patico usted tiene que entender que esto no es broma patico, esto no es algo que tiene que estar por arriba patico. Usted me tiene que hacer caso, si se vaya a la cama, se va a la cama patico. Chilli, usted se va a Chilli, se va ya mismo a Bogotá a terminar esa vuelta a Chilli. Si patrón, yo estoy esperando ahí que el topo... Chilli. Chilli. Chilli.